Nosotros, como futuros gobernantes de la provincia, conocemos bien el tema y hay que involucrarse. Los intendentes también tienen que involucrarse en este tema. Martín Kessner anoche nos decía lo mismo. Nosotros somos pioneros en la ciudad de Mendoza con nuestros preventores. Nosotros tenemos cerca de 500 cámaras en la ciudad, pero más de la mitad son colocadas por el propio municipio. Y nosotros somos los encargados de monitorear y avisar a la policía a través del sistema Tetra. Pero tenemos que ser innovadores porque la seguridad también en los municipios y en cada territorio de la provincia tiene que ver con las luminarias, tiene que ver con el Estado presente, tiene que ver con llevar políticas innovadoras. Aparte de tener mano firme, que hay que tenerla para que esas personas estén detenidas, nosotros estamos llevando adelante programas que ya se va a conocer, que se llama Ojos en Alerta, que es un programa, una política muy innovadora por la cual nosotros vamos a reclutar personas que a través de un WhatsApp no son denuncias anónimas, sino son personas registradas a las cuales se les intruye. Y serían como cámaras que hay en la ciudad para que avisen cuando ven en el barrio algo sospechoso. Y estamos organizando los barrios de la ciudad así y queremos llevar esto a toda la provincia. Yo le di una idea, incluso que anoche lo tiró Martín Kelsen y le dijo, yo decía está bien, por cosas que me han pasado a mí y a varios, por ejemplo, en la zona del Pedemonte y todo, por ejemplo, que escapan por los senderos que son intrincados o por lo que a mí me respecta, por la vera del río Mendoza. Usar drones, porque con esos drones ustedes pueden monitorear desde arriba y seguir a... Y no solo usar drones para, a ver, para perseguir a los delincuentes, sino para ir trazando las rutas. Creo que hasta con inteligencia artificial pueden tener un buen... Ese viejo mapa del delito que quería Jaque, tenerlo, a ver, hechos con inteligencia artificial más o menos las vías de escape, ¿no? Pero Andrés, como será en el hecho lamentable que te pasó a vos, yo te aseguro que alguien vio a esas personas anteriormente y que los vio en una situación sospechosa. Tener un sistema de poder avisarnos es importantísimo. Esto, obviamente, que no es un invento nuestro. Esto existe en otros lugares del mundo, se aplica y da resultados. Así que, bueno, en esas políticas vamos a trabajar por la seguridad de la gente. En Vistalba tienen su red de WhatsApp.